Dominicanos y dominicanas, el próximo 16 de agosto tendrán nuevas autoridades, las que la ciudadanía haya elegido libremente en las urnas. Y esas nuevas autoridades tendrán el reto de salvaguardar no sólo la vida y la seguridad del pueblo dominicano, sino también el bienestar y la estabilidad que hemos logrado defender, incluso ante la amenaza más grande del último siglo que ha sido esta pandemia. Vendrán nuevos y complejos desafíos, la protección de los más vulnerables tras la pandemia, el apoyo decidido a las MIPIMES, la completa reactivación de los sectores productivos, el futuro del turismo, la aceleración de la digitalización y el teletrabajo. Y sin duda, se hará más necesario que nunca contar con un liderazgo responsable, preparado, capaz y decidido que ponga por encima de todo las necesidades del pueblo dominicano. Confío plenamente en que, con la ayuda de Dios y con el apoyo de este pueblo, que ha dado muestra de su madurez y sensatez, la República Dominicana saldrá adelante y saldrá fortalecida. Señoras y señores, nadie pensaba que en esta fecha me encontraría hablándoles de esta pandemia. Todos esperábamos que esta fuera una jornada electoral y que estaríamos como país celebrando nuestra democracia, no administrando esta crisis. Nadie imaginaba los sacrificios personales y económicos que nos veríamos obligados a realizar para superar esta situación. Sin embargo, también en la adversidad nos dejan lecciones que son valiosas. Esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es la unión y la solidaridad de un pueblo. Nos ha recordado que ante los grandes problemas, el sálvese quien pueda no vale, porque nadie puede ponerse a salvo solo. No importa si eres joven o anciano, si eres hombre o mujer, rico o pobre. Todos dependemos de todos y necesitamos de todos. Esta crisis nos ha enseñado también lo importante que es estar preparados. Nos ha recordado que tener una red de salud pública capaz de dar respuesta es ahora más que nunca la diferencia entre la vida y la muerte. Y que contar con un equipo humano comprometido y capacitado es lo único que garantiza una respuesta oportuna y eficiente. Esta pandemia nos hace ver claramente que un sector productivo capaz de alimentar a todo un pueblo es el sostén imprescindible de una nación y debe priorizarse siempre. Que contar con un sector empresarial y un liderazgo social responsable y con visión de país es una condición indispensable para afrontar cualquier dificultad. Que incorporar las tecnologías de la información a la gestión pública y dar acceso a ellas a toda la población no es un capricho, sino una cuestión de primera necesidad. En definitiva, esta crisis nos ha confirmado que nuestro país está avanzando en el camino correcto, fortaleciéndose en unidad, convirtiéndose en una república dominicana cada vez más justa, más solidaria, más moderna, más capaz de enfrentar cualquier dificultad, incluso esta que nadie imaginaba. No es el momento de celebrar aún la victoria frente al virus, por supuesto que no, pero sí lo es el de hacer un breve repaso de lo que hemos vivido, de estos últimos meses, revisar todo lo que se ha hecho, echar un vistazo a los resultados y al menos sentir un respiro de alivio, una brisa de esperanza, porque entre todos estamos haciendo un gran trabajo. ¡Gracias!